Hola, mi nombre es Mayra. Bienvenidos a RM Travels. Roger está trabajando, acamperizando la casita de ruedas de alguien. Así que si lo quieren contactar, aquí les pongo su información. Pero yo en este video les voy a compartir consejos para aquellas personas que quieren viajar y son viajeros primerizos. Roger y yo viajamos 7 meses por el sudeste asiático. También viajamos 7 meses por Estados Unidos en nuestra casita sobre ruedas. Desde California hasta la Florida y también en la Baja de México. También viajamos 15 días en Puerto Rico usando Couchsurfing. Y ahorita estamos viviendo en el sur de la Florida. Dicho esto, si ustedes ya me siguen en Instagram, sabrán que yo soy sobreviviente de cáncer. Y en los últimos dos años no hemos podido viajar precisamente porque he estado ocupada salvando mi vida, haciendo los tratamientos, sufriendo con esos tratamientos. Y bueno, esa es la razón por la cual no hemos viajado. Y ahora más que nunca les quiero decir que no pospongan sus sueños. Si ustedes quieren viajar como nosotros o ir a algunos de los lugares que ya hemos ido, vayan, ya no lo pospongan porque la verdad la vida es corta. Y ahora como sobreviviente de cáncer, les aconsejo y les digo que hagan sus sueños realidad. Por eso quiero compartirles estos consejos de viaje para que se preparen y prepararlos. Porque para ser honesta, aunque yo tengo mucha experiencia viajando, ahorita me estoy sintiendo como una principiante. Así que vamos juntos a recordar todo esto de viaje para prepararnos. ¿Sale? ¡Vamos! Muy bien, y lo primero que tenemos que hacer es renovar, obtener nuestro pasaporte o pasaportes. Yo tengo dos ciudadanías, así que aquí están. Para mi pasaporte mexicano, llamé al Consulado de México. Tienes que hacer cita para ir en persona al Consulado de México. Y les recomiendo que antes de ir a su cita, llamen y verifiquen cuáles son los documentos que ustedes necesitan. Por ejemplo, a veces te preguntan por la acta de nacimiento. Yo tuve que llevar mi pasaporte vencido, mi acta de matrimonio. Y también tienes que... bueno, yo me tomé las fotos de pasaporte ahí mismo, pero a veces también tú las puedes traer contigo. Entonces, yo les voy a poner aquí la información, el número de teléfono y su página web para que los contacten. Hagan su cita y empiecen a renovar su pasaporte mexicano. Otra cosa, si ustedes no nacieron en México, pero su mamá es mexicana o tu papá es mexicano, pueden obtener el pasaporte mexicano. Es muy bueno, así que vayan, vayan, vayan. Para el pasaporte estadounidense, es muy común que se renueve por correo, por el USPS, el correo de Estados Unidos. Y para este también tuve que mandar mi pasaporte vencido. No podía creer que yo dejé un pasaporte vencer, pero así de ocupada, enfocada en salvar mi vida de estado. Bueno, para el pasaporte estadounidense, tuve que mandar el vencido, también mi acta de matrimonio y yo opté por 10 años. Es más, para los dos, opté por los 10 años. Para este pagas 100 dólares y 92, 192 dólares, porque lo hice en un consulado aquí en Estados Unidos. Para este pagué 130 dólares. Los dos son por 10 años. Yo les recomiendo que si ustedes pueden o tienen el derecho a obtener otras ciudadanías, lo hagan. Estados Unidos y México te deja tener hasta tres. Estoy esperando mi tercer, así que quisiera tener un tercero. Y el que estoy interesada es en el de Europa. No sé cómo, pero bueno, eso es otra historia. Y una vez que ya tienen sus pasaportes listos, también les tengo que compartir que dependiendo del país al que van a visitar, necesitan una visa de turista. Dependiendo del país, por ejemplo, si van a venir a Estados Unidos como turistas, definitivamente necesitan tiempo para obtener esa visa. También para Puerto Rico, ya que se usa la misma. Y bueno, yo sé, he escuchado que es un montón de papeleos, entonces háganlo con antecedencia para que puedan resolver eso. Muchos de los países que nosotros visitamos en el sudeste asiático, haces la visa cuando llegas. Entonces tú llegas al aeropuerto, estás cruzando la frontera caminando, llegas ahí, usualmente cobran como 30, 35 dólares. Algunos requieren que vengas ya con la foto de pasaporte. A veces ellos te la toman ahí por un poquito más caro. Pero es mejor, si tú ya sabes los países que realmente quieres visitar, tienes que informarte si necesitas que hacer la visa antes de llegar al país o la puedes hacer una vez que ya estés ahí. Muy bien, ya tienen pasaporte, ya tienen sus visas. Ahora, el dinero. Lo del dinero, les recomiendo que tienen que aprender a administrar su dinero. Pero algo que me hubiera gustado saber desde mucho antes, no solo para viajar, pero para cualquier situación, es administrar bien mi dinero. Es algo que yo no sabía hacer. Yo no soy, hasta ahorita yo no soy experta en finanzas. Entonces yo les recomiendo mucho que aprendan a administrar bien su dinero. No importa cómo, lo que sea, pero obviamente van a necesitar que trabajar. Pero una vez que estén trabajando y aprendan a administrar su dinero, les va a ayudar un montón. Y bueno, ¿cómo le hicimos nosotros en los viajes que hicimos? Yo estaba trabajando 40 horas por semana. Roger estaba trabajando 60 horas por semana. Pero yo tomé consejos de otros viajeros y una de las cosas que hicimos en ese tiempo es que tratamos de recortar nuestros gastos. Por ejemplo, cortamos Netflix y empezamos a alquilar gratuitamente las películas de la biblioteca. También dejamos de comprar los libros y los alquilábamos en la biblioteca. También en los fines de semana tratábamos de hacer cosas gratuitas como caminatas o cosas gratuitas que nos gustaban y que aún no estábamos divirtiendo. Para fiestas, de hecho, también hacíamos fiestas de, hicimos algunas fiestas de traje. En inglés se dice potluck, que es básicamente yo traje esta comida, tú trajiste una bebida, alguien trajo otra comida y así para ahorrar. Y aún pasársela bien con amigos. ¿Y qué más hicimos? También nos enfocamos realmente, ok, vamos, este dinero es para viajar, este dinero es para viajar. O sea, no nomás lo decíamos, sino que empezamos a hacerlo. Y así es como pudimos ahorrar para estos viajes. Pero yo les quiero decir algo que me hubiera servido en ese tiempo. Es aprender bien a cómo financiar tu dinero, cómo administrar tu dinero bien. De hecho, un libro, La Bolsa o tu dinero, por Vicky y Joe Domínguez, entonces se los recomiendo mucho. Y hay otros, yo estoy también en eso de empezar a aprender. Y bueno, espero que les ayude. Y miren que yo entiendo que a veces las cosas son difíciles, dígamelo a mí. Yo tuve que hacer mi trasplante de médula ósea, que mi seguro no me cubría. El trasplante costaba más de un millón de dólares. Estaba en una situación de las peores. Tanto así, o sea, yo sabía que en Estados Unidos no teníamos el mejor seguro o el sistema de seguro médico. Pero hasta que no te pasa a ti algo como lo que me pasó, te das cuenta de qué gran problema tenemos con esto del sistema de seguro médico. Hasta mi hermana que vive en México me tuvo que mandar. Y tuve que hacer una cooperacha. Mi hermana de México me mandó dinero. Muchas personas que me conocen me donaron en la página de GoFundMe. En fin, yo entiendo cuando la cosa se pone difícil, ahí sí no se puede ahorrar para nada. Y les comparto eso porque yo sé, soy una persona ser humano. Yo sé que cuando se complica la cosa, lo primordial es estar bien, cuidar tu salud, cuidar lo que tengas que cuidar. Y pues lo demás es en segundo lugar. Y bueno, solamente les quería compartir eso porque yo entiendo cuando la cosa se pone fea. Bueno, y hacer tiempo para viajar. Eso creo que es lo más, más importante. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Pero yo sé, al menos aquí en Estados Unidos es muy común. Nosotros tenemos mucha presión de trabajar, 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 trabajar y trabajar. Tanto así que a veces uno hasta se siente mal tomar las vacaciones. Que podemos tomarlas, pero uno se siente mal porque no quieres que las personas que te lleven el trabajo piensen que no eres lo suficiente responsable. O no quieres dejar tu trabajo porque no quieres quedarte atrás. Sea lo que sea, uno tiene mucha presión de así. Pero hay estudios que muestran como cuando uno toma sus vacaciones nos hace y nos revitaliza de energía. Entonces yo me tuve que replantear eso porque en ese tiempo yo no soy de esas personas que odiaba su trabajo. Al contrario, a mí me gustaba mucho lo que hacía. Y de hecho, mi trabajo no era bien valorado. Lo que me estoy refiriendo es que no era bien pagado. Entonces era más difícil ahorrar y así. Pero a veces es difícil cuando te gusta tu trabajo pensar cómo lo voy a dejar porque te gusta. Entonces tienes que valorar tu tiempo. Y no estoy diciendo que tienes que hacer lo que hicimos nosotros. Deja todo y vete. No, sino que, ok, tienes que darte ese tiempo también para ti, para disfrutar de tus vacaciones. Y por eso les estoy dando todos estos consejitos para que empiecen a planear. Otro consejo que les quiero dar es que aprendan inglés. Inglés es el idioma que se habla entre los viajeros. Es la forma más común de comunicarse cuando estás viajando. No tienen que ser expertos en inglés, nivel maestros. Pero si pueden aprender un nivel medio intermedio, eso les va a ayudar muchísimo en sus viajes. Pero aún así, aunque aprendan inglés o que hablen otros idiomas, les recomiendo que bajen el aplicativo de traducir de Google. Offline, o sea, que no está en línea porque les va a servir mucho. A nosotros nos sirvió mucho cuando estábamos en Vietnam. Entonces, primero aprendan inglés lo más que puedan porque les va a servir bastante. Pero también bajen este aplicativo de Google Translate. Y ahora, sobre tarjetas de crédito. Es muy común en Estados Unidos tener tarjetas de crédito. Pero, ¿qué creen? Roger no tenía tarjetas de crédito. A él no le gusta deber dinero. Así que no tenía tarjetas. Bueno, ahora ya tiene. Y bueno, las tarjetas te ayudan cuando quieres alquilar un auto en otro país. Por lo menos aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, si quieres alquilar un auto, necesitas una tarjeta de crédito y tener por lo menos 25 años. Y las tarjetas de crédito a mí no me convencieron bien sobre esos puntos de viaje. Yo tengo dos y de hecho tengo bastantes puntos en cada una. Pero algo que me di cuenta, y créanme, yo hice bastante investigación, es que, por ejemplo, quiero comprar un vuelo con esa tarjeta usando los puntos, tengo que hacerlo por la página web de ellos. Y cuando voy ahí, por medio de su página, quiero buscar el vuelo, sale lo doble que cuando lo puedo obtener directamente con la aerolínea. Entonces, ahí la verdad no salgo ahorrando. No sé si antes era cuando estaban bien. En mi experiencia, en nuestra experiencia, la verdad, a nosotros eso de los puntos no nos ha servido. Pero sí me gustan porque, por ejemplo, cuando estás viajando y pagas tu teléfono celular con esa tarjeta, te cubres y lo pierdes y te lo roban. Y también para cuando quieres alquilar un auto. Entonces, por ese motivo, yo sí les recomiendo que obtengan una tarjeta de crédito. Si ustedes tienen problemas en usar las tarjetas de crédito y deben mucho en ellas, entonces, primero les recomiendo que aprendan una vez más a cómo administrar su dinero, cómo hacer esos pagos, antes de todo, primero salgan de deudas. Una tarjeta que no es de crédito, pero que nos ha servido muchísimo cuando hemos estado viajando en el sudeste asiático, en Puerto Rico, es la tarjeta de Charles Schwab. Esta es un banco en línea, solamente puedes hacerlo, los papeleos en la internet. Pero lo que nos gusta de esta tarjeta es que te reembolsa los cobros que te hacen las ATMs al final del mes. Entonces, te ahorras porque 5 dólares aquí, 6 dólares aquí, dependiendo del país, se va acumulando y esta tarjeta te lo regresa. Entonces, y la puedes usar internacional, mundial. Entonces, esa tarjeta a nosotros nos ha servido mucho. Y les voy a dejar aquí el nombre para que ustedes miren. Si viven en Estados Unidos, la verdad, sí se las recomiendo mucho. Y el siguiente consejo es empezar a planificar y buscar viajes a lugares que quieres visitar. Yo no sé ustedes, pero yo antes, yo hacía lo que hace mi familia, que es comprar el boleto de avión una o dos semanas antes. Eso es lo que hace mi familia antes de ir a México. Compran sus boletos una, dos, tres semanas antes. Y eso yo también lo hacía. Es por eso que pensaba que los boletos costaban un montón. Porque cuando haces eso, ¿qué creen? Pagas lo triple o cuadruple por los boletos. Y muchos de mi familia gastan un montón porque tienen familia. Entonces, yo tuve que aprender a hacerlo diferente y hacer algo que no estaba yo acostumbrada. Porque, como les digo, yo hacía lo que mi familia hacía y no estaba acostumbrada a planificar con antecedencia. Y me estoy refiriendo a meses, ocho meses de antecedencia. Entonces, tienen que empezar a planificar así, desde ocho meses si es posible, porque eso les va a permitir ahorrar muchísimo dinero en los boletos de avión. Les va a dar tiempo para ahorrar el dinerito para cuando lleguen allá y gasten. Y también saber, yo sé, no sé si ustedes quieren viajar por todo el mundo. Yo estoy igual. Yo quiero conocer todos los países del mundo, si se puede. Pero uno tiene que ver, ok, a cuáles puedo ir ahorita, a cuáles quiero ir, qué tengo que hacer. Tienes que empezar a planificar los viajes para que ahorres un montón. Para que los hagas, tienes que planificarlos entre más tiempo, muchísimo mejor. Otro consejo si van a viajar internacionalmente es el seguro médico. Necesitan, les aconsejo que compren un seguro médico. Un familiar de Roger vino a la Florida de Brasil y tuvo una emergencia. Le llegó la factura de 12 mil dólares. Pero, ¿qué creen? Tenía seguro médico, así que el seguro tuvo que pagar eso y el familiar no tuvo que pagar nada. Así que es bien, especialmente si vienen a Estados Unidos, no vengan sin un seguro médico aquí, porque aquí todo está súper caro. Y bueno, también, aunque vayan a viajar a otros países, que son más baratos, aún les recomiendo que obtengan su seguro médico. Nosotros usamos dos. Y, por ejemplo, en Tailandia fuimos al médico, tuvimos una infección de piel, pero salía más barato nosotros pagarlo. Fueron 40 dólares por la consulta, por las pastillas, y era más barato nosotros pagarlo. Y el seguro no... De hecho, como estaba tan barato, ni lo cubría, pero es bueno tenerlo para unas emergencias grandes. Entonces, nosotros hemos comprado dos diferentes tipos de seguro médico. Uno era Safety Wing y el otro es World Nomads. No lo... Lo bueno que nunca lo tuvimos que usar, pero el World Nomads es un poquito más caro, el otro estaba un poquito más barato. Como les digo, nunca lo usamos. Una cosa que sí les recomiendo, cualquier tipo de seguro médico que compren, es que lean exactamente qué es lo que cubre, porque a veces uno piensa... Bueno, así es con todo tipo de seguro médico. Uno piensa que cubre todo, ya cuando menos, cuando lo necesitas, te das cuenta de que no cubre lo que necesitas. Entonces, tomen el tiempo para buscar cuáles conviene y qué es lo que cubre. Pero, les digo, claro que cuando uno compra un seguro médico, lo ideal es jamás tener que usarlo, pero para cosas grandes, emergencias graves así, es muy buena idea tener un seguro médico. Otro consejo que les doy es empiecen, si son como nosotros viajeros de bajo presupuesto, les gusta ahorrar, cualquier motivo que sea, pero están tratando de que el dinero les aguante un poquito más, empiecen a buscar lugares baratos para viajar. Yo, antes de hacer estos videos, ya miraba guías de otros viajeros que me ayudaron a aplanar mis viajes. Una de las cosas que yo siempre quería saber es cuánto gastaron, cuánto gastaron. Exactamente, entonces, por eso, ahora yo, a mí me gusta compartir exactamente cuánto gastamos, me gusta saber exactamente cuando estoy viajando, apunto todo para saber exactamente lo que estamos gastando y a dónde se va el dinero. Y por eso, reciente, les compartí ese video de 8 países más baratos para que así puedan planificar. Yo sé que a veces pensamos que el dinero, a menos yo así me sentí antes. Yo sentía que necesitaba que ser rica para poder viajar por el mundo y poder realizar esos sueños. Pero una vez que me puse así las pilas para ahorrar y que empecé a viajar, me di cuenta de que no era tan caro como yo me imaginaba que era. Por supuesto, una vez que estás viajando, aún nosotros tratamos de ahorrar. Como les digo, somos viajeros de bajo presupuesto. Tampoco dejamos de comer para viajar, no es tanto así porque, bueno, entre mochileros hay de diferentes estilos de mochilero. Nosotros somos como intermedios de que, por ejemplo, a nosotros nos gusta acampar. Acampamos porque nos gusta no tanto para ahorrar. Y como nos gusta y ahorramos, entonces es perfecto. También cuando vivíamos en la casita sobre ruedas, cocinábamos mucho. También nos gusta cocinar. Y nos gusta comer fuera también, pero la mayoría del tiempo cocinábamos en nuestra casita sobre ruedas, especialmente en Estados Unidos, ya que es muy caro aquí comer fuera. Por ejemplo, aquí hace unas semanas fuimos a un restaurante tailandés y pagamos 80 dólares por los dos. En Tailandia, por lo mismo pagábamos como 7 dólares. Entonces, aquí es bastante caro y yo sé que a veces en la comunidad latina nos juzgan mucho como, ay, eres codo, no te gusta dar o no te gusta gastar. Pero cuando estás en modo de ahorro, no es eso. Es que uno tiene que cuidar su dinerito y tiene que estrecharlo. Pero les digo, algo que les va a ayudar y que yo también estoy aprendiendo es aprender a administrar tu dinero y ver el dinero de otra forma. Entonces, eso es uno de mis mejores consejos. Porque yo sé que el dinero no es lo todo, pero se necesita. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, déjenme saber en los comentarios. Ayúdenme. Yo les voy a seguir ayudando, pero me tienen que ayudar porque, ¿qué creen? También me gustaría encontrar la forma de cómo puedo hacerle para que el YouTube me pague y yo seguir viajando. Pues, lo estoy descubriendo. Una vez que lo descubran, los comparto, pero pues ayúdenme para que el YouTube muestre el video. Pero sí, en realidad, si tienen preguntas, déjenme saber ahí para que otros viajeros miren. Porque a veces a las personas les da vergüenza, pena mexicana, preguntar. Pero entre todos nos ayudamos porque así yo también le hice. Yo miraba las preguntas de otras personas y así yo me ayudaba. Y bueno, estamos aquí para ayudarnos. y espero que este video más que nada les ayude, los inspire y pues vamos a planear porque les digo, yo me siento como primeriza. Es como que, ok, ahora, ¿cómo le hago? Ya renové mis pasaportes. Entonces, al siguiente paso. Nos vemos en el próximo video y se cuidan.